... Un fisquito de matemáticas, décima temporada. Voy a desvelar ya desde el principio de lo que trata la charla, ¿no? Por esto de topoqué, ¿a qué me refiero? Bueno, yo cuando acabé la carrera de matemáticas ya hace algunos años, bueno, yo quería dedicarme a trabajar la topología. Entonces, bueno, yo lo contaba ahí entre amigos, familiares, y ustedes saben qué era lo que me decían. Me decían, José, ¿topoqué? O me decían, topología, pero vamos a ver, tú no eras matemático. Entonces, bueno, ante esta perspectiva, pues tuve que esforzarme un poco en explicar de qué se trata la topología. La topología, primero, la estrategia, creo yo, primero es contar qué no es la topología, ¿vale? Porque es una gran desconocida, incluso entre estudiantes de matemáticas, sobre todo en los primeros cursos, sobre todo lo que es la intuición de lo que es la topología. Entonces, bueno, para la intuición, me puedo encontrar con dos escollos, ¿vale? Para explicar lo que no es la topología. El primer escollo es el que yo digo que es el escollo cachondeo. Entonces, la topología no es, pues esto, esto no es la topología, ¿vale? El estudio de los topos. Bueno, entonces, digo, vale, esto ya nos lo imaginamos aquí, ¿no? Pero, claro, después el segundo escollo que hay que encontrarse, es el escollo que yo llamo el escollo de confusión técnica. Ah, claro, es que soy una broma. Yo, en realidad, lo que me refería era, pues a eso que, ¿eso de qué? Del estudio de los mapas, ¿verdad? Pues tampoco, tampoco, no se trata de la topografía, ¿vale? Como muchos, pues llegan a confundir la topología, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste la topología realmente? Bueno, yo si tuviera que explicarlo de forma lo más natural, lo más divulgativa posible, sería lo siguiente. Yo diría que la topología es, aquí aparte de las matemáticas, que estudia los objetos biométricos como si estuviesen hechos de plastilina, ¿vale? Tal cual, como si estuviesen hechos de plastilina. ¿Y por qué el desconocimiento, dirán, de esta rama? Bueno, yo se lo achaco, quizás no esté tan arraigado a otras disciplinas como la geometría o el álgebra, en el que ya, pues, llevan muchos años afianzadas, ¿verdad? De hecho, la topología es la rama más joven de las matemáticas, ¿de acuerdo? Bueno, según esta definición de la plastilina, o digamos una goma muy elástica, pues hay un dicho que dice que para un topólogo no es lo mismo, perdón, es lo mismo, pues una taza de café que un donut, una rosquilla. Claro, uno ve esto y yo sinceramente, la primera vez que lo vi, o lo oí, pues me quedé así, sin palabras, ¿vale? Como estos amiguitos. Entonces, ¿cómo es esto posible? Bueno, pues fíjense, si estuviesen hechos de un material suficientemente maleable, ¿verdad? Suficientemente elástico, como la plastilina, pues fíjense, aquí lo tenemos, tenemos la rosquilla, entonces yo puedo, pues, apretar un poquito, por un lado, por abajo, puedo, con un dedo, pues, puedo hacer un poquito de presión para formar un pequeño agujero, esto lo puedo ir deformando cada vez un poco más, haciendo el agujero cada vez más grande, hasta formar la taza de café. De tal forma que este proceso también es reversible, ¿vale? Desde la taza de café también puedo llegar a la rosquilla por un proceso similar. Otro ejemplo, pues un cubo y una esfera, ¿vale? Bueno, esto igual, pues hay que, no hay que tomárselo estrictamente, como la palabra, ¿de acuerdo? Esto es entrecomillado, por supuesto que son objetos geométricos totalmente diferentes, ¿vale? Pero, si estuviesen hechos de un material suficientemente maleable, pues tendríamos esto, ¿verdad? Podríamos pasar de uno al otro sin ningún problema, ¿vale? Y el proceso es reversible. A ver, podemos estirar, encoger, todo lo que queramos, podemos arrugar, podemos doblar, enderezar, podemos hacer, en general, cualquier tipo de deformación continua, entendiéndose por deformación continua, una deformación en la que puntos que están próximos antes de la deformación, después se corresponden con puntos que siguen estando próximos después de la deformación, con pequeñas variaciones, pero siguen estando próximos. Y además, esta deformación tiene que ser reversible. No se permite ni cortar ni pegar. Cortar no se puede porque esto, digamos que impide la continuidad. Y pegar tampoco se puede porque el proceso ya deja de ser reversible y tendrías que cortar para volver atrás. Con lo cual, pues, tenemos todas estas operaciones. Un poco más formalmente, bueno, pues la topología trata de todas aquellas propiedades en los objetos geométricos que permanecen inalteradas después de una deformación de este tipo. Las propiedades que tratamos, pues son propiedades cualitativas, las propiedades cuantitativas, es decir, todo lo que llega a ser medible, o se puede medir como áreas, volúmenes, distancias, tamaños incluso, todo esto es irrelevante. Lo que es importante son las propiedades cualitativas, cualitativas, como si tiene agujeros, si están hechos de una sola pieza, si están acotados, de qué forma se distribuyen las distintas partes o se interconectan las distintas partes del objeto, etcétera, etcétera. ¿Vale? Este tipo de propiedades. ¿Qué temas son los de interés para nosotros, los topólogos? Bueno, pues, algunos temas, pues podemos, por ejemplo, la teoría de grafos. ¿Vale? Teoría de grafos, que son esos objetos, ¿vale? Puntos y aristas que los conectan. No importa ni el tamaño de estas aristas, la longitud, ni el tamaño de los nodos. ¿Vale? Importantísimo para gestión de rutas de transporte, telecomunicaciones. Importante para todas esas cosas. Teoría de nudo, ¿vale? La longitud de la cuerda da igual. Lo que importa es cómo se forma el nudo. Biología molecular en aplicaciones, biología molecular, teoría física de cuerda, etcétera. Y otras aplicaciones, pues, por ejemplo, en clasificación de superficies. Bueno, esto ya un poco más, al punto de vista ya más geométrico, matemático. Bueno, también tenemos la topología algebraica. La topología algebraica, si la topología ya es desconocida, la topología algebraica no solo es desconocida, sino además es hasta temida. Pero, bueno, simplemente la topología algebraica lo que hace es ayudarse del álgebra para tratar teoremas topológicos. Como un ejemplo de teoremas topológicos, a mí me gusta, pues, este, el de Bursuk-Ulan, uno de los más representativos, en el que, bueno, si nosotros, a ver, nosotros denotamos por S2 a la esfera, centrada en el origen y de radio 1, entonces nos dice que si tenemos una aplicación continua, desde la esfera hasta el plano, hasta alrededor, entonces existe un punto, de forma que ese punto de la esfera y su antipodal tienen la misma imagen. ¿Vale? Bueno, este es un teorema que aparentemente es de existencia, aparentemente, pues, no parece que tenga así grandes cosas, un poco de chicha, pero sí que la tiene, tiene importantes aplicaciones. Una de las más importantes es esta consecuencia, entre todas. En cada instante de tiempo existen dos puntos antipodales en la superficie de la Tierra que tienen la misma temperatura, perdón, y la misma presión. Claro, porque podemos considerar, pues, la temperatura y la presión como aplicaciones continuas, forman una aplicación continua genérica, no hay continuidad porque no hay grandes saltos, a medida que vas pasando por la superficie de la Tierra, pues, no hay cambios bruscos. Luego podemos utilizar esta aplicación. Pero, claro, alguien me puede llegar a decir, pero, pero, realmente, ¿se puede aplicar el teorema de Borsuch-Hulam para esta aplicación, este teorema? Bueno, con la superficie de la Tierra, realmente es una esfera, claro, ¿por qué me podría decir esto? Y no sin razón, porque, realmente, la superficie de la Tierra no es esférica, ¿vale? Está achatada por los polos, bueno, debido, sobre todo, pues, a la fuerza de la gravedad, el movimiento de rotación con la fuerza centrífuga, etcétera. Y, claro, entonces hay un achatamiento en los polos y, realmente, la superficie de la Tierra, pues, no es una esfera. Se trata de un elipsoide de revolución, con lo cual no es una esfera. Pero, claro, recordemos que se trata de un teorema que es topológico. En todo teorema topológico tú puedes sustituir, pues, el objeto, en este caso, la esfera, por cualquier otro objeto que sea topológicamente equivalente a la esfera. Y, en este caso, la superficie de la Tierra es equivalente a ella, ¿vale? No podemos, podemos obviar incluso el tamaño, podemos obviar todo, porque topológicamente, pues, es lo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, pues, con esto acabo, mis fiquitos, y espero que les haya gustado, ¿vale? Y que se hayan quedado bien.